Bueno señores, los que estáis más activos al canal y tal, ayer, si os acordáis, reaccioné a un tema de Marcianeke, bastante antiguo ya, donde en el tema aparecía, al principio del tema, en el videoclip, sonaba como que, como un altavoz o algo así, de una canción de Marcianeke que yo no conocía. Digo, hostia, pero esto tiene muy buena pinta esa canción que sonaba de fondo, ¿sabes? Y después por los comentarios me dijisteis, esa canción de Marcianeke se llama Twerking con Panda Pandita tal, y bueno, ya que estamos la voy a escuchar porque ya no es por, no sé, loco, por Marcianeke o porque me va a dar visitas o lo que sea, no, no, es porque realmente ayer escuché ese tema, lo poquito que se escuchó y tal, y digo, hostia, esto tiene muy buena pinta, esto me va a gustar yo creo. Así que, nada, vamos a arcenar esto, Marcianeke, Fit Panda Pandita, Twerking. Es raro porque creo que el tema que escuchamos ayer tenía como un año y ya sonaba este tema, ¿sabes? Y ese tema Twerking salió hace cinco meses, así que tardaron mucho, o sea, hicieron como un spoiler, pero tardó como mucho, ¿sabes? No sé si me entendéis, pero bueno, señores, vamos a arcenar esto, una de las primeras cosas que no me está gustando es que el video clip es A720, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal. Dejadnos like en el video, suscribiros, doy a la campana, estamos a un punto de llegada a 200k, señores, seguidme en Instagram, aunque lo tenéis todo por aquí, y nada más. El video es nefasto, eh. ¡Punto al panda, pandita! ¡Hey! Encima mío baila Twerking, no está puesta pa' ningún pelking, ese borrita de alto rating, me apaga las luces y yo el vlog le prendí, y encima mío viola me baila Twerking, no está puesta pa' ningún pelking, ese borrita de alto rating, va a pagar la... Dime que tú quieras ser, tengo pa' fumar mal... bien cuate como que te activé dime que tu quieres hacer tengo pa fumar mal trate pa beber yo sé que tu te vas a atrever así que mami dejate ver se da media vuelta yo prendo el mejor creepy cuerpo de cargy se da media vuelta yo prendo el mejor creepy me dejate ver se da media vuelta yo prendo el mejor creepy cuerpo de cargy con la marca de niki quiere reiki y se me pone freaky freaky sabe que yo no capeo feca como Mickey que empiece el espectáculo ponla a rebotarle encima mío século le dice lucifer porque eso está satánico tengo hambre y esa nalga yo le mastico y encima mío viola me baila twerking no está puesta pa ningún pelking ese ahorita de alto rating va a apagar las luces y yo blog le prende y encima mí buen detalle ese me apagan las luces y se ve como la pantalla negra está de alto rating va a apagar las luces buen detalle y yo blog le prende y encima mío viola me baila twerking no está puesta pa ningún pelking ese boy está de alto rating va a apagar las luces a ver qué hace pan la bandita y yo blog le prende son las doce y la banda viene al gare nos vamos un par de billetes y juguetes y el vamos si nos dan a la par las mandamos y con la maprin y coronamos prendí un blon y se peló por canto en el ranking ando con el ovni traje esto pa que baili le mete al twerking como maile ella es viola le gusta mi corte maldita su cuerpo resalta como luces marcianes que a vos te toca ya la provee me miró me peleé la miré y la casé si mañana no me acuerdo una foto pa el tbp no está puesta pa ningún perking pero se conecta y me manda foto sexy uuuu puesta pa ningún perking pero se conecta y me manda foto sexy me gusta ese movimiento encima mío viola me baila twerking bandito y encima mío viola me baila twerking twerking no está puesta pa ningún perking no está mal el tema la verdad pero tenía otras expectativas sinceramente sed honesto purita de alto rating apagar las luces yo el blog le prendí encima mío viola me baila twerking no está puesta pa ningún pelkin esa purita de alto ah por lo que hice ese tema se había ya subido o algo así pero lo resubieron o algo no por lo que he leído ahí en un comentario va a pagar las luces y yo blog le prendí y encima mío viola me baila twerking no está puesta pa ningún perking ese bolita de alto rating pa pagar las luces y yo blog le prendí wow 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 hey marcia leque junto al panda pero ya decía yo porque este tema cinco meses hay marcha en el que esto no es de hace cinco meses sabes porque el pelo de marcha en el que este tema tiene por lo menos un año o un año y medio la panda manía y todo por el pelo de marteneque o sea supongo que más o menos por eso por 2020 finales de 2019 por ahí se juntaron los emojis más pesados el panda y el marciano marcianeque y el pandita ¿qué pasó? manía music manía music Luis McFilms pues ayer justo dije que su calidad de vídeo se ve increíble que seguramente lo sea pero como este tema se subió o se resubió o tal pues a lo mejor perdió mucha calidad o no supieron subirlo en condiciones o cualquier mierda ¿sabes? y el vídeo que se ve nefasto la verdad pero será por eso no es que la calidad de Luis McFilm sea nefasta tiene pinta de que se haya visto bien pero por una o por otra pues se ha jodido la verdad el tema en serio un 7 y medio de 10 puede ser o por ahí un 8 7 y medio 7 por ahí entre 7 y el 8 ¿sabes? está bastante duro pero no sé como que en el otro tema me sonaba algo mejor o sea como que he venido aquí con unas expectativas ¿sabes? que después bueno el tema está bueno pero si no lo hubiese escuchado como tampoco me hubiese muerto ¿sabes? no si me hubiese muerto mañana sin escuchar este tema no hubiese pasado nada ¿me entiendes? que bueno lo he escuchado y está bien pero bueno que no me he rollo más dejad un like en el vídeo suscribiros activar la campana quedan exactamente pues poco más de 700 suscriptores para llegar a los 200.000 así que dale ahí compartir el vídeo seguirme en Instagram arroba dukid y nada más señores en nombre de Edu nos vemos en la próxima peace o v ¡Gracias!